Camino de la perdición Camino de la perdición Hay pesadillas de las que no puedo escapar Lágrimas en las que me muevo cual pece en el mar Las aceras me desgastaron los pies por no querer ser un tipo normal Así que tuve que aprender a volar Y que me juzgue su moral burguesa A mí solo me interesa a las princesas pa' guillotinarlas Plantaría fusiles rojos antes que criar malvas Abriré aún mal los ojos pa' descifrar tus miradas cansadas Debiste utilizar tu talento pa' hallar una salida Y no seguir triste donde hasta lo más básico nos privan Me dice los resquicios de individualismo que quedan en mí Hay esfuerzos que no sé si podría repetir Pensé como Jim que mi único amigo era el fin Pero este último comienzo me regala un lienzo Donde me convenzo de que mi papel es escribir Que sabrá de socialismo el tráfico Que me pita cuando cruzo apático Pensando mis jodiendas Huyo de quimeras, lucho por lo posible Entonces por qué espera ser libre, dicen Pues porque aunque no lo consiga merece la pena intentarlo Por honor propio Porque en mi barriga no corren hormigas Sino oprimidos con odio A nadie copio Bastante tengo con imitar a mi alter ego sobrio Muchos ni olvidando son felices Yo a veces lo soy contando cicatrices Que dices de mí No le importa mi plato de comida Estoy viendo otra vez cadena perpetua Mientras la ciudad se contamina Que no quiero volver atrás Lo saben estas llamadas perdidas Me enamoré de una yonqui Me la jugué por tonterías Pero hay piedras con las que ni siendo humano Otra vez tropezaría Dime querida cuántas junglas tendré que podar Pa' poder ver el cielo O mejor observo tu cuerpo sobre el suelo Ya que el cielo siempre estará negro Alguien pegaba el palo a un taxista Yo ya no lamentaba los trenes perdidos Solo los besos de una nostálgica tienen olvido Ya nunca más parecerás invisible mientras corras Escapando de larvas que se creen zorras Nunca más Porque se puede ser feliz Sin ser subnormal o normal Viendo como nos elevamos Sabiendo que los gusanos aunque compren alas Jamás podrán volar Aquella chica parecía invisible Nadie la veía Absortos en los abortos de la monotonía Pero ella daba pasos como desfiles militares Del ejército rojo que vencía a los fascistas Un horizonte desdibujado le repetía No pares Alguien desea con todas sus fuerzas que resistas Un día la vi desafiando a la gravedad Llorando vértigo Huyendo partiéndose el cuello antes que mirara atrás Para el tráfico con aislamiento y muy lento la empecé a besar Luego me dijo en silencio Que no te duela su envidia Los gusanos jamás podrán volar Por unos segundos la ciudad me pareció habitable La recorro por poco más que para que me hable Tras electrocutar a falsas amistades Por no echarme un cable Los gusanos siguen trepando por mis piernas Y está bien que lo hagan Cuando lleguen a mis huevos Comprobarán que no pueden hacer nada La recorro por los gusanos jamás podrán volar a la gravedad La recorro por los gusanos jamás podrán volar a la gravedad La recorro por los gusanos jamás podrán volar a la gravedad Gracias por ver el video.